El estaba dormido en un sueño profundo. Parece el cielo de Tsukihime. El cielo se veía furioso y con un fuerte color rojo. Tenía pensamientos insoportables. Estaba obstinado de forma incesante. Había melancolía y un poco de amargura en la forma en la que él hablaba. En serio, parece ese cielo de Tsukihime. Todo esto había nacido de la interacción humana. ¿Quién carajos está hablando, por cierto? Para darle un nombre de la coexistencia de aquello que había sido olvidado. Este, por el contrario, era un escenario de un mundo que se encontraba muy removido de eso. O sea, era el mundo de Tsukihime. Si había gente que le estaba rezando al paraíso. Entonces también había gente que se lamentaba desde el inframundo. Sí, de fijo. De fijo, ya hemos visto el inframundo y hay mucha gente lamentándose ahí. En una década. O tal vez en un poco más. Todo eso va a cambiar. Pero por ahora, las hojas de otoño se mantienen ahí. Sin haber sido pisoteadas por los humanos. Era un escenario que él conocía muy bien. ¿Sabe? Él. ¿Quién es él? Es Chiki. Este es un escenario que Chiki conoce muy bien. La vida en las montañas era humilde y modesta. Como Jota. No habían edificios. Y entre toda esta naturaleza, él le decía casa. Ahí todos ellos se reunían y mantenían lo que necesitaban para poder sobrevivir. En estas tierras. Habían serpentinas o caminos de serpentinas. Que lo llevaban a uno a través de los campos. Y también habían piedras sobre las cuales uno podía dirigirse. Mientras atravesaba el oscuro bosque. Los habitantes de la montaña probablemente lo diseñaron de esa forma. No había ningún signo de explotación humana en esta montaña. Y de repente, él recordó que esta era la temporada que más le gustaba a él. O por el contrario, la temporada que más se ajusta a él. Todavía habían muchas cosas para preparar para el invierno. Pero, él por un momento se encontraba libre. Mientras se dirigía a la parte más alta de la montaña. O al tope. Por mientras veía el atardecer. Mientras sentía este aire de otoño. Probablemente, este es uno de sus días favoritos. Nada más tomando el segundo lugar. Después de sus... Costumbres matutinas. ¿Qué me dice Smoller? ¿Cómo va? ¿En serio se parece un montón al cielo de Chiqui? ¿Qué me dice Padurú? Esto lo relajaba mucho. El frío era confortante. Bajo este atardecer. Y la forma en el que el atardecer se veía con un color rojizo. No habían pasado ni siquiera dos meses desde que él había bajado de estas montañas. Y ya todos estos recuerdos lo invadían. Alguien una vez le dijo que los recuerdos algún día desaparecerán. Así que es mejor hacer todos los recuerdos nuevos posibles. La mayor cantidad de recuerdos posibles nuevos. Estos recuerdos se volvieron nublados. Un nuevo lugar donde él iba a empezar una nueva vida. Él no estaba seguro si él quería dejar ese escenario que a él le encantaba tanto. O si simplemente estaba siendo un poco quisquilloso. A pesar de que su nueva casa se encontraba en la ciudad y completamente rodeada de edificios muy altos. Él sentía una culpa. Y por eso era que quería que esos recuerdos se mantuvieran claros en su mente. De todas formas, él tenía que hacer un nuevo inicio. ¿Qué clase de hombre se pone a pensar tanto del lugar del cual él viene? Se puso a contemplar. Me pregunto si está pensando todas estas cosas mientras está dentro de la botella. ¿Cuánto chat les aseguró que está en la botella? Oh, esto es un sueño. Él intentó detenerse. Para no entrar en estos sentimentalismos tan poco característicos de sí. No sería un sueño si fuera fácil de comprender. El momento en el que él se dio cuenta de que estaba soñando, unas sombras angulares se empezaron a levantar desde los colores del otoño. Habían edificios de concreto, los cuales antes eran desconocidos para él, pero al mismo tiempo familiares. Esta era su vida actual, la cual estaba acabando con sus recuerdos del pasado. Por más que él lo intentara, no había nada para detener la degradación que el humano tenía sobre sus recuerdos o sus impresiones. Era un hecho de la vida. Por naturaleza, los humanos viven... viven en el presente sobre el pasado. Eventualmente, sus más queridos recuerdos serán tragados por estos edificios. Tampoco esto era cruel ni sin corazón. Si iban a desaparecer, entonces él iba a estar feliz de poder soñar con estos recuerdos y recordarlos de forma tan clara. Aunque sea en las montañas o en la ciudad, los días volaban. Ayer el escenario no era el mismo de hoy. Sí, de fijo. Ayer era un parque de diversiones. Chat, ¿por qué a Oko ya está enojado? ¿Por qué ya se enojó a Oko? Estaba de fondo enojada. Y entonces... Ella no le había dado nada de tiempo para lamentarse. Una nostalgia distante. Que era hermosa. Pero que se sentía pasajera. ¿Qué significa eso? ¿Miyage Nudo? Chat, ¿qué significa eso? ¿Alguno sabe qué significa? ¿Miyage Nudo? ¿Tú no eres Miyage Nudo, Aosaki? ¿Y no puedo hablar para pasar más adelante de ti? Un mareo le hace cerrar los ojos. De repente, ese escenario de montaña se desvanece. Y en cambio aparece una voz familiar. Era una gran voz que parecía estar al lado de la montaña. ¡A Oko es un gigante! ¡A Oko se volvió gigantesca! Y por supuesto, A Oko Aosaki reapareció a la distancia. Le va a tirar un bimo en la cara. Él debe haber estado cansado, fue lo que pensó. Mientras se diagnosticaba a sí mismo. Intentando averiguar qué era lo que decía ella. Teniendo miedo del vértigo, Él intentó abrir sus ojos Y decidir si los mantenía cerrados o no. Porque no estoy sorprendido. Parecía como si ella estuviera discutiendo con alguien. O al menos eso era lo que se sentía de su tono de voz. No era violento. Pero ciertamente era agresivo. ¡A Oko agresiva! Nunca chat. Tal vez ella estaba buscando una pelea con alguien que se encontraba más allá de las montañas. No es algo que sería extraño de ella. Después de todo, A ella le encantaba hacer problemas. Entre esos, Hacer explotar a la luna. Él aún no entendía la conversación. Aunque él le tenía un sentido de que sus derechos humanos estaban siendo ignorados en este sueño. Y después de muchos minutos, Parece que el argumento de alto impacto terminó con la victoria de Aoko. Y entonces su voz desapareció. ¿Qué me dice Arga? Y entonces, Rezando para que todo regresara a la normalidad, Él abrió sus ojos. ¿Va qué? ¿No se supone que está dentro de la botella? ¿Por qué abrió los ojos aquí? ¿Va qué demonios? Ok, estoy confundido. ¿Por qué abrió los ojos aquí? Bueno, Todavía puede ser que esté dentro de la botella. Él tomó... Un respiro profundo. El escenario era como una tierra nostálgica de los sueños. Pero tampoco era... Poco placentero. Sin duda, Este era un parque de diversiones. Esto para él aún se encontraba fresco en sus recuerdos. Él recordó la casa de los espejos que Aoko Aosaki había destruido. Este parque era una réplica. Sin... ¿Flawless réplica? ¿Va? ¿Una réplica? Sí, yo creo que todavía estamos soñando. Yo creo que todavía estamos soñando. Este parque era una réplica sin ningún fallo de la realidad. Pero él era el único que se encontraba aquí. Sin tener que preocuparse por nadie persiguiéndolo, él se sentó en medio de el Kitsi. La luna de invierno brillaba como una joya. Era como si tuviera una capa sobre la figura de aquella chica que la intentó matar. Que lo intentó matar. Si un mago era una bruja, entonces ella realmente se ajustaba a ese papel. No me importa que me mate. Era una cosa tan absurda, pero completamente natural para él. Pero tal vez esto no tenía nada que ver con las brujas o con la magia. Había un eco en su corazón. Si ella no hubiera dicho esas palabras, entonces él no hubiera tenido que responder como lo hizo. ¿Qué fue lo que Aoko le dijo a él en ese momento? Para los que no sepan, Aoko... Más o menos comprendió la situación. Entonces, él intentó recordar su... descanso. Y eso se acabó. Llegó al final. Y con eso, su oportunidad de encontrar respuestas que él hubiera deseado encontrar también. El trasero de Tubi estaba bien rico. Y entonces... Seiyuro se despertó en un cuarto poco familiar. Esto es una referencia a Evangelion. Perdón, a Bochi. Este colchón era más suave que el de él. Ya que en su apartamento tenía un futón bien barato. Jesús. ¡Jesús! ¡Ciro! Gracias por el rey. Bienvenidos, muchachos. Ese es Ciro. Bienvenidos a Oco Supremo. Tomen un asiento y coman palomitas, muchachos. Send hentai to my mail. Estoy de acuerdo. O tal vez era porque había una alfombra. O algo en la pared que se veía muy caro. Oh, está con Alice. Está con Alice. Opa. Ya veo donde Alice lo mata. Alice, no lo hagas. Él intentó recuperar su respiración. Ella era la causa de su sorpresa. El momento en que los ojos de Sojiro se abrieron, ahí estaba ella. Una chica vestida de negro que se encontraba a su lado. Me recuerda al cuarto de Tsukihime. Su silencio era ensordecedor. Él aún se encontraba en la cama, nada más viéndola a ella. Su impulso para sentarse y ponerse de pie se detuvo, ya que tenía una persona al lado de él y despertarse de esa forma hubiera sido rudo. Ella estaba ahí sentada en una silla vestida de negro con ropas modestas. Aún así, ella proyectaba un aire que no era nada diferente a plano. Era monocromático su forma de vestir. Era como un traje hecho a mano con las fábricas más delicadas, más finas. Era más que suficiente para inspirar sentimientos poéticos incluso en Sojiro. Ah, ya se enamoró también de Alice. Este Sojiro este este Sojiro chat, este Sojiro anda anda detrás de de Aoko y también de Alice. que muchacho entonces la chica continuó sentada sin moverse sin darse cuenta Sojiro dejó de respirar. ¿Cómo que dejó de respirar? ¿Va qué? ¿Por qué demonios dejó de respirar? ¿Qué carajos? Tan tan ricolina estaba Alice. Es dead end, dead end, pero porque Alice estaba muy ricolina. genuinamente él estaba captivado. ¡Qué hermosura! Fue lo primero que él pensó. Era simple, pero era la mejor expresión para describir a otro ser humano. Ella era perfecta. Había florecido de forma perfecta. era la forma ideal femenina. Aquella que se ve solo en los sueños. ¡Ah, verga! ¿Le gusta? ¿Le gustó? ¿En serio le gustó? Esta calidad era algo que él admiraba en ella. Era diferente de la vitalidad radiante de Aoko a Osaki. Después de todo, una flama que se quema dos veces. Quema tanto como la mitad. Alice Smith. Y además no había ninguna otra chica que le permitiera este final feliz. ¿Cuál final feliz? ¿Cuál happy ending? Su vida era solitaria. Una fábula solitaria. con su humanidad robada desde nacimiento. Su existencia no era parte de este mundo. Esto parece como algo que diría Gilgamesh. Entre más hermoso es algo entonces no lo puedes tener. Entre más hermoso es algo más trágico es su destino. Crecer en las montañas no fue algo que se le enseñó a Sojiro pero fue algo que aprendió por experiencia. Parece que está dormida. Sojiro volvió su cabeza como si algo lo llamara. Él sabía que era rudo quedarse viéndola pero no pudo pelear con sus instintos apuesto que ahí hay una tienda de campaña les aseguro que hay una tienda de campaña en esas colchas y entonces esta vez su corazón realmente saltó un latido ella no estaba dormida sin ninguna expresión ella se quedó viéndolo como él se había recuperado este chizuki Sojiro estaba congelado sin poder girar su cabeza o poder decir algo inteligente se quedó viéndola a los ojos tal vez fueron sus delicados gestos o que ella se veía un poco más joven que él le gustan más jóvenes al Sojiro le gustan jóvenes ok por el otro lado su expresión tranquila le hacía sentir que ella era un poco más mayor que él un pelo negro que apenas llegaba a sus hombros sus grandes ojos que parecían dos piedras de onyx que eran idénticas al color de su pelo sin sin ninguna emoción ella veía a Sojiro me pregunté que estará pensando Alice lo mato eso es como lo que yo pienso que está pensando lo mato lo mato después que hago incluso después de que sus ojos se conocieron ya no volvió a ver a ningún lado él quería hablar pero no encontraba palabras para hacerlo esto era posiblemente similar a la forma en la cual un sapo se queda viendo a una serpiente aún así él no podía decir nada así conquisté yo a huesos adicionalmente se acordó que lo estaba matando con cucharas y tenedores y platos no importa que tan despreocupado sea Sojiro él recordaba que esta chica era tan poderosa como Aoko no hablaba tanto pero aún así era poderosa objetivamente esta escena era muy parecida a una enfermería él no tenía la menor idea de en qué pensar pero el silencio estaba durando demasiado todo lo que él podía decir era que este silencio no parecía molestarla a ella era una extraña forma de un castigo muy bizarro el pobre si esto si esto fuera un h como fate stay night les aseguro que habrían habría una ruta de emparedado con aoko y con alice y chizuki es esto acaso alguna prueba de aosaki pensaba él mientras mantenía sus ojos abiertos viendo a la chica él sintió el momento en el cual su cabeza se movió o parpadeó él sentía que si movía la cabeza o parpadeaba entonces lo iban a cuchillar en el pecho con una espada oculta y no porque fuera su imaginación lo lo van a cuchillar esto este silencio y lo que pensaba sojiro era más que natural después de todo lo que había sucedido en el parque de diversiones pero aún más fuerte que la ansiedad era la fascinación que él tenía por la chica demonios tremendo simp su figura tan delicada con su piel color leche que que no fui yo la forma en que se quedaba viéndolo ese esa calidez femenina era una mezcla una mezcla de estas cualidades era casi mágico se quedó viéndola por tanto tiempo que por alguna razón pensó que ya ya se habían encontrado antes quien sería la mejor girlfriend Alice recuerde recuerde quien los que desea matarse aman igual sigurd y brinjil algo que sucedió antes del conflicto de kitsiland les aseguro yo lo vengo diciendo desde hace rato pero soy yro era el gato que le dio la pizza soy yro fue el gato que le dio la creo que era pizza a Alice él no podía poner su dedo en lo que era pero estaba seguro que la conocía se acordó de hablar chat puede que este no sea el momento correcto para preguntar esto pero su voz rompió el silencio del cuarto él se sentía realmente se lamentaba por haber hablado pero no se podían quedar ahí simplemente viéndose a ambos yo le doy a Oco a Oco Suprema aunque él pensaba que se estaban viendo tal vez era que se estaban ojeando ¿Dónde estoy y quién eres tú? Ella bajó sus ojos un poco aunque aparentemente no fue en ofensa no hubo ninguna respuesta justo como él lo había pensado era mejor quedarse callado así que ella lentamente levantó su mano esto es tuyo ¿no es así? va que es de él su voz era fría pero melódica era ay seguro es lo del cuello no me diga que le hace rato quiero saber qué es lo que tenía en el cuello una pieza de ropa blanca estaba en sus dedos no había necesidad de decirle que era él era capaz de reconocer sus propias posesiones se quedó ahí sin poder hablar y ella se lo hizo tirado demonios qué falta de respeto le tiró la ropa entonces él lo tomó ay si era él lo tomó y se lo puso alrededor de su cuello oh quiero saber qué es es un vampiro es roa aoko sabe de eso él se quedó viéndola por su pregunta como si estuviera distraído por otra cosa ella había llamado a aoko por su nombre lo que le hizo pensar que la montaña con la cual estaba discutiendo aoko era en realidad esta chica pues no estoy tan seguro eso fue una respuesta tan sincera como él pudo decir hay algunas cosas que se deben saber y otras que mejor no también hay unas cosas que se deben de decir y otras que mejor no soy no estaba exactamente seguro de a qué se refería ella pero seguro lo que tiene es un chupetón tal vez es mejor de esa forma sonrió la pregunta de la chica tal vez impresionado por su respuesta y la el nivel de presión que había en el cuarto empezó a bajar o tal vez ella era la que se encontraba más nerviosa todo este tiempo Alice nerviosa nerviosa chat la el Alice del la Alice del chat nerviosa la imagen que se había proyectado en este cuarto era un poco era muy fuerte la tensión desapareció soy y no se sentó de forma apropiada ahora que estaban hablando le parecía extraño mantenerse acostado aún así su cuerpo sintió se sintió extraño al moverse y eso lo sorprendió le tomó todo de sí para poder levantar su parte superior del cuerpo habrá salido herido que quería que lo chingaran este pervertido este pervertido preguntando que por qué todavía tiene ropa que estaba imaginando demonios aún tengo mis ropas dijo él mientras movía su cabeza lo lamento esta cama es tan hermosa no debería estar aquí con mis ropas puestas qué desperdicio de cama qué demonios cómo rayos cómo rayos siente que sus ropas arruinan la cama qué es algo que uno pregunta cuando amanece en casa ajena ah si le quitaron la ropa al dormir de fijo de fijo ella se quedó viéndolo no esperaba que él se quejara por no estar utilizando pijamas de alguna forma parecía que ella estaba sorprendida pero por qué yo no hice nada él por pura curiosidad volvió a verla a ella aunque ahora se encontraba en una posición un poco más digna acaso me vas a decir que él le ocupaba saber quién era ella y dónde estaba él entre más pensaba eso entre más pensaba en lo que pasó en el parque de diversiones entonces más sentía un sentimiento feo en su estómago hable Alice diga que lo estaba intentando matar con cucharas tal vez llegar hasta ella no al fin él logró llegar hasta ella y ella de forma muy calmada movió su brazo desde atrás de su espalda lo va a matar le va a sacar un cuchillo que fue salió corriendo acababa de salir corriendo ok no se que sucedió eso fue un ruido muy extraño una vez más se quedaron en silencio viéndose a los ojos tum 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 ah es a oco de fijo es a oco se escuchaba algo unos pasos que se acercaban rápidamente ambos tenían una muy buena idea de quien era al menos no los agarró haciendo mana transfer les aseguro que está enojada les aseguro que está enojada alice lo prometiste justo como era de esperar a oco estaba enojada a oco a ozaki atravesó la puerta rugiendo demonios a oco ella había entrado utilizando su uniforme escolar su largo cabello tras ella su respiración era pesada era como si un demonio había aparecido a oco chill tan delicada tan delicada como la flor más hermosa de todas alice infiel la chica llamada alice volvió a ver incluso puede que haya dejado salir un suspiro de decepción a oco llegaste temprano como que llegó temprano que le iba a hacer su voz calmada era la polaridad opuesta de la de a oco no era necesario decirlo pero su voz se mantenía muy fría tú ya lo sabes alice lo suposo ser el protagonista ¿cómo? ¿cómo? ¿qué? en los últimos dos años ya se había llegado a esperar que ella alice saltara a conclusiones por la forma en que actuaba demonios lo hace sonar demasiado escandaloso sin esfuerzo a oco dejó pasar el comentario de alice y al mismo tiempo sojiro tomó la distinta impresión de que ella ya no era la misma de antes en el cuarto va que que fue lo que ok ahora tengo curiosidad de que fue la promesa que rompió alice deberíamos apuntar todas las veces en las cuales no has mantenido tus promesas ya estoy completamente cansada de escuchar la misma historia donde dices si ya sé que yo lo dije sé que te lo iba a dejar a ti pero después de una consideración decidí yo ocuparme de esto ¿verdad? ya ya estaba de acuerdo ya 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 estaba más que de acuerdo con tu corto temperamento pero lo menos que puedes hacer es estar o confiar en tu compañera tienes razón de lo contrario no seríamos compañeras aunque tú no deberías hablar de más después de todo decidiste el plan de forma unilateral ya hemos discutido esto no me diga que todavía Alice lo quería matar nosotros ganamos ok además quien fue quien fue la que dijo que nos iba a dejar salir con vida si lográbamos escapar fuiste tú Alice o no me digas que ahora dirás que no puedes dejar a los perros que duermen no puedes dejar a los perros dormir que Alice se quedó en silencio su compañera de casa parecía haber golpeado un nervio en Alice de todas formas creen que lo vayan a matar lo van a echar al horno ambas decidimos que íbamos a a decidir qué hacer con él una vez hubiera despertado así así que intenta hacer así que detente no intentes hacer otras cosas si sonaba muy raro hablando de eso no deberías estar en la escuela apenas es mediodía que alguien piensa en los exámenes pero es que recordé que hoy tenías una ceremonia y que después de eso ibas a salir así que dije que yo me iba a ir por razones personales además tengo exámenes se quejó a ok y entonces se quedaron viendo era como si se lanzaran dagas el cuarto otra vez se sentía tenso como si una pelea fuera a suceder en cualquier momento con ningún lugar al cual escapar Sojiro no tenía otra más que estar sentado y observar pero entonces no me digas Sojiro se tiró un pedo el silencio eléctrico que pareciba que iba a durar por siempre se rompió aparentemente esto era algo muy común algo que sucedía todos los días iré al cuarto de dibujo explícale las circunstancias a él Alice se levantó y se dirigió a la puerta viendo como ella se iba hizo que Sojiro moviera su cabeza no su segunda cabeza la cabeza en su mano se encontraba lo que se podía describir como si lo iba a matar si lo iba a matar chata andaba con un cuchillo andaba un cuchillo para frutas no había otra forma de describir la herramienta que ella tenía Alice me podrías decir que es eso que tienes en la mano chata Alice es yandere Alice es super yandere le le preguntó a ojo a Alice es una daga que más va a hacer andaba con una fucking daga en serio le iba yo si creo chat que le iba a sacar las tripas cada una de estas tripas iba para afuera Alice respondió sin ninguna expresión y después de eso salió la cara cuando te das cuenta de que te iban a matar sojiro pensó que era mejor no pensar demasiado en la escena que acababa de ser testigo le da emoción a la vida que de than a e que « CC por Antarctica Films Argentina